Hicimos un buen partido, los primeros 15 no me gustó de entrada, pero después de los 15 minutos, 20, parece que empezamos a manejar el partido, los delanteros nuestros se empezaron a mover más, y la verdad que después fue un triunfo contundente, pienso que ganamos con que me decimos todo lo que hicimos. Para nosotros era un partido importantísimo, si queríamos meternos en Copa, y bueno, después tenemos el partido pendiente con Antofagasta, que no se sabe lo que se va a hacer, pero bueno, por lo menos estamos ahí con el partido de Antofagasta, estaríamos entre los cuatro primeros, así que vamos a pelear, nos quedan seis puntos más, después depende de lo que pase con Antofagasta, pero bueno, seis puntos más que tenemos que sumar para llevar a Palestina a lo más alto.